Ha pasado el tiempo, miro hacia atrás, dicen que has cambiado, yo sigo igual, que lo iba a decir. Me han colgado tus recuerdos, te hace gracia verme así, ¿quién lo va a decir? Es difícil borrarte de mí, ahora me doy cuenta, ¿dónde estás? Contesta. ¿Dónde estás? Contesta. Nada iba a separarnos, era todo para ti. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Leo tus cartas, me hacen daño, me haces falta aquí. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Una imagen, tus gafas no son, mi guitarra vieja, todo me recuerda, todo me recuerda a ti. Hablo solo, te llamo y no estás, nadie me contesta. Se cerró tu puerta, se cerró tu puerta. ¡Gracias a empezar! ¡Gracias a empezar! Nada iba a separarnos, era todo para ti ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Es difícil corrente de mí, ahora me doy cuenta ¿Dónde estás? Contesta, ¿dónde estás? Contesta Una imagen, tus gafas del sol, mi guitarra vieja Todo me recuerda, todo me recuerda a ti Abro solo, te llamo y no estás, nadie me contesta Se cerró tu puerta, se cerró tu puerta Una imagen, tus gafas del sol, mi guitarra vieja Todo me recuerda, todo me recuerda a ti Es difícil corrente de mí, ahora me doy cuenta ¿Dónde estás? Contesta, ¿dónde estás? Contesta Nada iba a separarnos, era todo para ti ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir?